A esta hora damos la bienvenida al economista Felipe Pérez Martí, que fue Ministro de Planificación y Desarrollo del Gobierno del Presidente Chávez luego del golpe de Estado, ¿no? Así es. En abril del 2002. Y ahora pertenece a la comunidad del software libre, ¿cierto? Exactamente. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Ernesto. Hay una gran, digamos, expectativa por este tema del software libre. Yo quisiera que aquí lo explicásemos, o lo explicase usted, como para un niño de 8 años que no entiende muy bien eso. A lo mejor los viejos de 50, 40 o 30 sabemos menos que los niños de 8 años ahora, ¿no? Por el efecto de la tecnología. Pero explicar un poco de qué trata el tema. Hagamos la comparación. Aquí hemos puesto dos computadoras, la que nosotros tenemos acá, que recibimos un correo, por cierto, de unas personas que nos decían este computador está violando el decreto presidencial porque estamos utilizando software propietario. Aquí hay Windows. Y acá está instalado en esta computadora Linux, ¿no? Linux. Linux. Software libre, sí. Que es software libre. Quisiera explicarse las diferencias y luego entramos en los temas polémicos porque la discusión de un proyecto de ley sobre este asunto ha generado polémicas controversias bien interesantes. Bienvenido y explique, por favor. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Fíjate, en primer lugar, viendo las máquinas, quisiera enfatizar que el software libre, digamos, hasta hace poco, era solamente accesible a gurúes, ¿no? Gente muy experta en la materia de la computación. Sin embargo, tiene como alrededor de 5 años que se ha hecho muy fácil de usar para el usuario final. Entonces, tiene ambiente gráfico, así como Windows, tiene ambiente gráfico. Mira, disculpe la interrupción. Vamos a pedirle ayuda también porque como aquí nadie me lo ha querido hacer y yo que soy medio bruto también para el asunto, que me le quite ese protector de pantalla y el bicho de hibernación que en los momentos más cruciales hace que la máquina se ponga en negro y se apague. Sí, pero no solo eso pasa con Windows, que se cuelga, le entran virus, etc. Todo eso no lo tiene Linux. Fíjate que es una cosa buenísima porque Linux tiene tres cosas mágicas en la economía. Es bueno, bonito y barato. Hasta hace poco, como te digo, 5 años no era bonito porque no era fácil de usar para el usuario final, no tenía ambiente gráfico. Sin embargo, eso ya lo tenemos. O sea, el ambiente de ventanas que caracteriza primero a Macintosh y después también... Que se lo copió a Windows, mal copiado. Sin embargo, Linux lo tiene de manera original y lo ha desarrollado últimamente y entonces es muy fácil de usar. En tu máquina te vamos a instalar un programa que se llama Ubuntu y aquí en la comunidad del software libre, aquí en el estudio también. De manera que ustedes van a usar de manera muy sencilla, no van a tener una cantidad de problemas, no van a tener virus en la práctica. Yo voy a explicar por qué. Pero el software libre, fíjate, felizmente no solamente es bonito, sino también es bueno, tiene esa B del bueno y tiene la B del barato, porque no cuesta nada. Tú lo puedes bajar por internet sin necesidad de pagar. Yo lo escucho y pareciera estar escuchando como un vendedor, porque dicen que este es mejor que el producto de la competencia. Y resulta que leí en últimas noticias, el fin de semana, la declaración de un profesor que decía, bueno, que detrás también del software libre hay corporaciones, intereses empresariales para vender una marca, ¿no? No, no, fíjate. No sé si estoy citando bien sus palabras. Vale, fíjate que eso es excelente, esa acotación tuya, porque en estos días, como la cosa es tan polémica y hay tantos intereses, tenemos que interpretar bien las cosas, con cuidado. Fíjate que cuando venía el presidente Chávez, lo demonizaban, decían, oh, eso es un peligro, eso es una cosa malísima, eso va, digamos, viene el comunismo, el autoritarismo, ¿no? No, entonces era muy polémico y lo que yo les pido a la gente es que vean los argumentos. Digamos, porque IBM haya adoptado el software libre para su plataforma, ¿verdad? Eso no quiere decir que si uno defiende al libre, el software libre defienda a IBM. Por cierto que esta aquí es IBM, la suya, ¿no? Bueno, es marca IBM, pero es el hardware. La nuestra, ¿qué es? Dell. No estamos haciendo aquí publicidad en ninguna marca, ¿no? Sí, o sea, puede usar en cualquier marca, fíjate que... Y en un clon. Y en los clones también, por supuesto. Sí, una de las cosas bonitas que tiene el software libre es que se adapta a cualquier plataforma, las plataformas viejas, las nuevas, las grandes computadoras, ¿no? Como las de IBM, las pequeñas computadoras, entonces tiene mucha versatilidad. Pero para seguir con el tema, fíjate de que es el software libre, tiene las cuatro B mágicas de la economía, bueno, bonito y barato, ¿no? Alguien podría decir, bueno, si es barato tiene que ser malo. Bueno, resulta ser de que es mejor que el software propietario y se hace, y es barato porque se hace de manera comunitaria, solidaria. Es un ejemplo tremendo del éxito del modelo solidario de producción y distribución de bienes y son bienes públicos. Fíjate, y eso se extiende a otras cosas porque viene la información libre, el conocimiento libre, la ciencia libre, ¿verdad? La tecnología libre, y de eso vamos a hablar al final, pero te quiero resumir en cuatro cosas que es el software libre. El software libre es un, digamos, un conjunto de programas de computación que se pueden usar, ¿no? Todo el mundo los puede usar, no es como el software privativo, privatizado, que si te dan una licencia a ti, más nadie la puede usar. Porque si la usa otro, se es piratería. Ahora, eso es lo que le iba a decir, Felipe, que hoy día en la práctica, aquí en Venezuela, pues el software propietario está siendo, de alguna manera, liberalizado por los quemadores de CD. Vale, pero... Y te vas a la Universidad Central de Venezuela y compras cualquier programa... Claro. ...en 10.000 bolos. Claro, pero pudiendo estar legal, que es el software libre, y teniendo algo mejor porque vas a estar pirateando cosas que, digamos, su modelo de negocio está, digamos, terminando históricamente ahorita. Ahora, fíjate, es libre de uso, ¿no? Libre de estudio. Tú puedes estudiar el código. El código fuente, ¿qué llaman? El código fuente. El código fuente no es más que las líneas de programa. Así como cuando tú tienes una receta, digamos, de cocina, tú puedes, digamos, hacer ese plato solamente si tú ves las líneas de la receta en el software libre, tú puedes ver el código. Eso es como la fórmula de la Coca-Cola, que nadie la conoce, ¿no? Seguramente es una cosa ahí... Entonces nadie la puede hacer. Nadie la puede hacer. No se puede copiar. Claro. En cambio, el software libre podría ser como el papelón con limón. Exactamente. O sea, que el software propietario es la Coca-Cola cuya fórmula es secreta porque es una patente de una empresa, y el software libre es un papelón con limón que cualquiera en su casa puede... Exactamente. Hacer la mezcla. Imagínate, para que la gente entienda, eso es como si los carros los vendieran las empresas que producen carros con el capó tapado, que tú no puedes ver lo que hay adentro, cómo funciona el motor ni nada de eso. En cambio, el software libre te da el carro de manera que tú puedas abrirlo, tú puedas ver cómo funciona, es más, tú puedas agregarle cosas, tú puedas hacer sus propias modificaciones, de manera que se adapta muy bien a ti, y tú puedes distribuirlo, lo que tú haces a todos, de manera que todos lo usen. Tú no tienes que cubrir... Ahora, el software libre es Linux, lo que usted tiene instalado aquí. Sí. ¿Y Linux es una empresa también, una empresa multinacional? No, no, en absoluto. Fíjate, ese es un buen punto. Pero antes de ir a eso, te quiero decir las otras características del software libre. Ok, continúe. Una es que tú lo puedes, digamos, que tú lo puedes modificar, ¿no? Y la otra, que lo puedes reproducir. Es absolutamente crucial que lo puedas reproducir. Reproducir es copiarlo. Sí, copiarlo y distribuirlo libremente. Es muy importante para la ley, y eso lo vamos a ver al final, porque Microsoft, digamos, ahorita está con el cuento de que se quiere adaptar, ¿no? Y entonces la ley, básicamente, puede permitir, básicamente, el status quo, de que el Estado siga con Microsoft, porque ellos van a permitir ver algunas cosas del código, pero no van a permitir que se reproduzca, y no van a permitir que se modifique. O sea, ¿se va a poder abrir el capó, pero no se va a poder...? Sí, pero solamente el Estado va a poder abrirlo, el usuario. Los demás no van a poder ver el código. Y entonces el Estado no va a poder modificarlo, ¿no?, los errores, y no va a poder distribuirlo. Por ejemplo, las cooperativas que quieran el mismo software que ha producido el Estado, que ha desarrollado, no lo van a poder utilizar de manera gratuita, sino que van a tener que pagar al dueño, que es Microsoft. De manera que eso es. Ahora, tú decías que si es una corporación, ese es un punto importantísimo, ¿no? Lino, el software libre. El software libre no es ninguna empresa, es sencillamente la comunidad. Es como decir, la cultura popular es una corporación del pueblo, de Chávez, pertenece a Chávez. No, en lo más mínimo. Eso pertenece a todos, es parte de la cultura, del conocimiento general. Lo que está haciendo el software libre es rescatar el carácter público de la tecnología que tenía antes la revolución industrial. Las licencias, las patentes, los derechos adutores, en realidad, como están concebidas ahorita, son privatizaciones de bienes públicos, ¿no? Es la privatización del conocimiento. Del conocimiento. Entonces le quitan acceso a los países pobres, a los pobres, de la más alta tecnología. Sin embargo, con el software libre podemos acceder a la mejor tecnología de manera gratuita. Es un milagro, ¿no? Las cosas que pueden ocurrir ahí. Pero no es una corporación, pertenece a todos. Y digamos, todos con el modelo participativo, que en realidad es lo que caracteriza el éxito del software libre. Todos pueden aportar, ¿no? Todos lo mejoran, todos corrigen los errores y resulta ser que es un software, digamos, escogido. Yo te voy a mostrar un grafiquito. A ver si lo pueden mostrar por la cámara. Les voy a mostrar un grafiquito que muestra bárbaramente el progreso del software libre, ¿no? Digamos, esto, como te digo, el software libre, esto que estoy usando, se llama OpenOffice. Parece Windows eso que... Sí, parece Windows. Es una presentación. Es como se llama PowerPoint de Microsoft. Esto es el equivalente en software libre, es totalmente equivalente. De hecho, es estándar internacional, contrario a Windows. Los documentos de OpenOffice son estándares. ¿Qué significa? Reconocidos. O sea, hay organizaciones internacionales de estándares que dicen, mire, este producto es bueno. Es como el sello normal. Tiene la sella, exacto, la norma convenín. Exacto. Tiene el sello de garantía de que esto es excelente, pues. Ok. Y, por ejemplo, yo tengo en mi computadora, tengo instalado el sistema operativo, creo que es el DOS, ¿no? Tú tienes DOS, pero Windows ya es el propio sistema operativo, sí. Windows. Y yo puedo instalarle a mi computadora con Windows este PowerPoint de software libre. Absolutamente, sí. Dentro, incluso dentro de Windows. Windows. Porque es una de las cosas bonitas del software libre que se adapta a muchas plataformas, no solamente de hardware, sino también de software. Ok. Y eso que tiene aquí, ¿qué significa? Mira, es lo siguiente. Fíjate. La línea azul, no sé si se ven los colores. Esta línea que está aquí, ¿verdad? Es un software libre, es Apache. Este es del 75. Si quieres, reprodúcelo aquí en la pantalla. Aquí está. Más grande y lo puede mostrar mejor, Felipe. Excelente. Muestra usted con el lápiz. Fíjate. Ahora la toma aquí, señor director. Desde el 95 al 2005 ha habido esta evolución en uno de los programas, digamos, clave del software libre. Este, no sé si lo están pasando. No, se confundieron conmigo. Aquí está. Vale. Entonces, fíjate, Apache es usado, digamos, por el 70% de los servidores a nivel mundial. Sin embargo, el de Windows es utilizado solamente en el 20, alrededor del 20% de los servidores. Y fíjate, aquí están bancos, están universidades, están empresas privadas que dependen de manera crítica del software que se esté usando. Esta es la herramienta que maneja el flujo de Internet, el tráfico de la web, ¿no? Y comunica a los servidores. ¿Y Apache es Linux? Apache es software libre. Es gratuito, lo hace una comunidad. Y qué raro. ¿Y cómo logró, digamos, tener una presencia en el mercado mayor a la de Microsoft? Excelente. No solo porque es gratis, porque estos bancos no se van a arriesgar a que, digamos, algo gratuito no pueda implicar que sus consumidores o sus clientes no ven sus cuentas en el banco a través del Internet y todo eso, ¿no? De manera que esto es así porque es bueno, es mejor. Eso es lo que te quiero decir, a pesar de que es gratuito, ¿no? Entonces, es bueno, bonito y barato. ¿No? Usted sabe que por ahí dicen, gratis se murió. Ajá. Y el que menos puja, puja un coco. Ajá. ¿Tú no oído eso? Sí. O sea, que bueno, que aquí eso de la gente que, bueno, hace las cosas por altruismo y que eso, sobre todo en esos mercados donde más se maneja dinero, es muy difícil de conseguir. Sí. O sea, que hay intereses también detrás del software libre. Bueno, sí. ¿Cierto o no? Hablemos de eso después de la pausa. ¿Cómo? Ya venimos con Felipe Pérez Martín. Vale. Gracias. No fue sencilla la tarea de preparación del controvertido decreto del 11 de abril, mediante el cual se instaló el gobierno de transición y de unidad democrática. Mucho se ha especulado sobre su origen y se le ha analizado en forma perjuiciosa o maliciosa. Ante esa pregunta manifesté en la interpelación parlamentaria y lo confirmo. No hubo autorías únicas. Fueron numerosas las opiniones recibidas. Se escuchó a juristas civiles y militares, entre ellos a los doctores Alan Bruguer Carías, Carlos Ayala Corada, Cecilia Sosa, Daniel Romero, Juan Rafali, Gustavo Linares Benzo, José Gregorio Rasquez, al coronel Julio Rodríguez Salas y a numerosos actores políticos. Pero no puede decirse que sus opiniones fueron plasmadas plenamente o que se les pueda imputar su redacción. De ellos, Daniel Romero facturó como un relator. Caracas del 11 al 12 de julio. Hotel Caracas Hillton. El Mercosur y los países andinos se encuentran en nuestro país para dar un nuevo impulso a la integración desde la economía popular y solidaria. Todos y todas aportarán sus ideas y experiencias. Otro mundo, otra economía, otra integración están haciendo. Los pueblos del sur son los protagonistas de este cambio. Ahora, más que nunca, somos el continente de la esperanza. Gobierno Bolivariano. El Ministerio de la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales, inició el Plan Nacional de Formación para el Desarrollo del Talento Humano. Las comunidades entrarán en contacto con los museos, convirtiéndolos en espacios para la reflexión, el diálogo y la construcción de ciudadanía. Los museos nacionales están en acción por toda Venezuela, porque ahora son para todos. Ministerio de la Cultura. El pueblo es la cultura. Gobierno Bolivariano. Hace muchos años, el lago de Valencia disminuyó su nivel de agua. Autoridades y responsables permitieron la construcción de viviendas en las tierras que quedaron al descubierto. En los años 70, producto del desvío del río Gabrieles y de las aguas hervidas de Maracay y Valencia, el lago comenzó a subir su nivel y se contaminó, produciendo inundaciones y problemas ambientales. Ministerio del Ambiente y Comunidad Organizada, trabajamos para solucionar estos graves problemas. Hemos ejecutado 32 obras para saneamiento y control del nivel del lago de Valencia, y otras 20 obras estarán concluidas en diciembre de 2006. Nuestro esfuerzo es indetenible. Ministerio del Ambiente. Gestión ambiental compartida. Gobierno Bolivariano. El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio de la Cultura y el CONAC, ha iniciado su programa de municipalización, para ampliar las posibilidades de acceso a los bienes culturales en 260 municipios menores de 100.000 habitantes, a fin de fortalecer la identidad y diversidad que nos caracteriza, porque el pueblo es la cultura. Gobierno Bolivariano. Porque las inquietudes y problemas de las comunidades merecen el mejor canal para su difusión, para su análisis, para buscar y proyectar sus posibles soluciones. Eso y más es posible en Canal Abierto, el programa en el que todos tenemos cabida. De martes a viernes, a las 8 de la mañana, por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Continuamos con Felipe Pérez Martí, él es miembro de la comunidad del software libre. Detrás del software libre no hay también intereses comerciales, de competencia con Microsoft, 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 Macintosh y todas esas grandes corporaciones. Claro, fíjate que cuando venía Chávez, aquí se decía, mira, esto va a perjudicar a la empresa privada, digamos, vamos a estar muy mal, y entonces no va a beneficiar a la gente. Sin embargo, el software libre beneficia a la gran mayoría de la gente de manera económica y social y política de manera muy profundamente. Sin embargo, hay gente que se va a perjudicar, que hay gente como Microsoft, sí, pero son poquísimos, digamos, y tienen un yugo tecnológico sobre Venezuela y no nos deja ejercer la soberanía. ¿En otros países es igual o no? Fíjate, Venezuela es el primer país del mundo que quiere meterse a la dinámica del software libre y está haciendo una ley ahorita de la cual me gustaría que habláramos con detalle hacia el final. No vamos a tener demasiado tiempo para entrar en detalle, pero sí quisiera que supiéramos cuáles son los puntos más polémicos. Más polémicos, sí. Entonces, brevemente, fíjate, en el software libre los programadores están dispuestos a regalar su software, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el software les da currículo. Lo que pasa es que cuando ellos muestran el currículo, no solamente beneficia a la empresa que lo va a contratar, porque sabe si es bueno o no, y a él, porque lo contrata, sino que como es un bien público, eso, digamos, beneficia absolutamente a toda la humanidad. Un bien público es aquel que cuando uno lo produce y alguien lo consume, el que lo consume no lo elimina. Por ejemplo, una guayaba, si yo la produzco y tú te la comes, Ernesto, más nadie disfruta la guayaba. Sin embargo, si yo produzco información, como la estamos haciendo ahorita, tú la consumes, pero todos los televidentes la ven. No tengo que producir otra vez la misma información para que cada uno de los televidentes lo vea. Entonces, esos bienes son muy particulares y el mercado no los produce de manera eficiente. Entonces, cuando un programador produce un software libre y lo regala, eso beneficia absolutamente a toda la humanidad. Y también a él, porque le da prestigio. Y también a él, porque le da prestigio. Entonces, este nuevo modelo es un modelo no de venta de software, no de mercado de software, sino de mercado de servicios. Entonces, el que produce, los que están allí, están en el mercado de servicios y comen muy bien, pero entonces eso le da empleo a todos los programadores. No solamente a Microsoft, que vende su cajita a todo el mundo, sino que los programadores den el código, cierren a los usuarios, a las empresas, se lo adaptan, se lo encalan. ¿Cuáles son los puntos polémicos de la ley que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Nacional? En relación a la ley, hay varios puntos polémicos. Fíjate, en primer lugar, el artículo 85. El artículo 85, tú sabes, esta ley debe ir más allá del decreto generalizarlo, del decreto 3390. Sin embargo, lo están echando para atrás. Porque, por ejemplo, es crucial que se pueda modificar y distribuir. Bueno, Microsoft se está como adaptando a esta nueva ley, y entonces sí, pueden ver el estado, el código, pero no lo pueden modificar ni distribuir. Eso tiene que permitir que se distribuya. Es absolutamente crucial. O sea, que yo pueda modificar el Word, por ejemplo. Sí, y distribuirlo. Claro, que esto en la práctica no lo... ¿Distribuirlo qué significa? Significa que cualquier otro lo puede copiar y no está pirateando. La modificación que yo hice. Sí. Y el software mismo, y no está pirateando. De manera gratuita. Pero es que le rompe el negocio a Microsoft. Claro, le rompe el negocio. Entonces, por eso es que ellos no quieren. Si fuese así, no lo harían, porque venderían una copia y... Sí, entonces, tal como está el artículo 85, no permite, o sea, no requiere al Estado que publique. Y el Estado normalmente, los funcionarios del Estado, ellos no lo van a publicar si no tienen un mandato. Y el interés aquí es del ciudadano, del pueblo. El pueblo es el que tiene que tener el poder. No los burócratas, ¿no? Por supuesto, burócratas en el sentido general, no necesariamente peyorativo. Entonces, eso del artículo 85, tú tienes que establecer que el Estado tiene la obligación de publicar. Porque si no, además, no eres solidario. Eso es parte del modelo de software libre. Entonces, tú estás utilizando de gratis... Claro, lo que pasa es que entre las condiciones de Microsoft o de cualquier otra empresa de software para vender ese paquete, está que no se divulga. Es una especie de compromiso de confianza. Claro, claro. Claro, pero entonces es un nuevo modelo. No me tumbe el negocio, pues le da al cliente, ¿no? Claro, pero se lo va a tumbar porque se lo están tumbando en todo el mundo como estamos viendo. Digamos, y nosotros no nos vamos a quedar atrás porque entonces Microsoft no quiere que Venezuela se desarrolle. No, eso no es así. Ahora, ¿al Estado le va igual con Microsoft que con Linux? Pues le va a ir muchísimo mejor. Por ejemplo, aquí en esta computadora, si ustedes, como me han dicho, instalan aquí el Linux, yo voy a poder hacer exactamente lo mismo con el mismo nivel de confiabilidad, garantía, de actualización que con la marca. Bueno, mucho más porque cuando sale una nueva distribución de Windows, eso es más o menos cada año. Pero tú cada día puedes hacer las actualizaciones de software libre. Tú mismo pones un programita que te dice, Synaptic, actualízame todo. Entonces, lo más moderno, lo más moderno diario, que eso está en continua ebullición, tú lo estás teniendo. Y puede ser estable o puede ser testing. Ahora, ¿no será que el software libre es una especie así de tapa amarilla? Que no tiene la misma calidad realmente que el de marca. Excelente pregunta. Ya te estamos demostrando que los bancos, etcétera, no están escogiendo esto porque sea barato. ¿Qué bancos? Bueno, en particular aquí, parte de procesos críticos del mercantil usa software libre, aquí en Venezuela. Pero, digamos, en Wall Street, Merrill Lynch usa software libre, etcétera. Ahora... Mira, ok, continúe rapidito eso porque tenemos una llamada sobre el tema. ¿Cómo no? Hay varios artículos que hay que modificar. El de la neutralidad tecnológica. El Estado no es que se reserva el derecho, digamos, de privatizar de nuevo la educación, ¿no? El Estado está adoptando una decisión de adoptar una educación pública. Lo mismo en el software. Aquí estamos escogiendo software libre porque conviene... Excluyendo, definitivamente. ¿Ustedes plantean que el Estado esté impedido legalmente de comprar alguna computadora con el software propietario? No, no, si lo necesitan, si es imprescindible, sí. Pero debe ser el principio del 3390, el decreto, que dice, tanto software libre como sea posible, tanto software privado como sea imprescindible. Aquí no hay neutralidad tecnológica, ¿no, señor? Estamos optando por los pobres y por el progreso, ¿no? ¿Qué otro punto? El otro punto es el del costo global que introdujo Microsoft. Digamos, aquí estamos defendiendo la soberanía tecnológica y además es más barato. O sea, eso no debe establecerse el costo para adquirir software que lesione... Porque es muy difícil hacer cálculos de valor presente de la soberanía. La soberanía debe estar por sobre todo. Otro es el artículo que se debe garantizar a los niños que tengan software libre en sus escuelas y en sus liceos. Las universidades donde se estudia computación, bueno, que haya, digamos, de todo, ¿no? Libertad de cátedra. Pero los niños deben garantizarse eso y nosotros no debemos costear la educación de Microsoft para que se acostumbren a usar eso. Y la última es el tema del CONATI. ¿Conati? El CONATI, el Consejo Nacional de Tecnología e Información. Se está proponiendo algo demasiado centrado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, esto va a regular todo el Estado, el Poder Judicial, el Poder Electoral, la compañera que está ahorita aquí. Digamos, todos los poderes. Tú tienes que tener en el Consejo Directivo del CONATI, digamos, que esté representado, CONATI, el Ministerio de Información y Comunicación. Al MINCI, ustedes, venezolanos de televisión. La tecnología de información y de comunicación es la misma, porque es digital, ¿no? Y es gobernado por programas de computación. Entonces, ustedes no van a tener representante en el CONATI. CONATI, el que regula las comunicaciones, no va a tener representante en el CONATI. Es la misma tecnología. Perfecto, mira. Entonces, debe ser amplificado. Carlos Rojas llamó al Paraíso y dice, ¿en qué página web puedo bajar el código fuente de Linux? Linux Debian o Debian, no sé. Todos los firewalls están codificados en Linux por la versatilidad que tienen en contra de los virus y los hackers. Son dos preguntas. Ok, bueno, mira, si ustedes quieren, pueden ir a la lista de Software Libre. Se llama software libre arroba solve.net. Solve. Sí, solve. Software Libre Venezuela. .net.ve. Escríbanse en la lista y hagan todas las preguntas técnicas que ustedes quieran, de dónde se lo bajan. Repite rapidito la dirección electrónica. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo es? www.solve.net.ve. Ese es el portal. Solve. Ajá, ese es el portal. Con una letra horrible, miren. Aquí está. Cuádralo, porque no hay tiempo del generador de caracteres. Continúe. Bien, ahí pueden hacer todas las preguntas técnicas que quieran. En particular, yo uso Debian, ¿no? Yo uso Debian muy adaptado, que me han ayudado a los compañeros. Yo no soy experto técnico, soy usuario nada más. Y sin embargo, lo uso para arriba y para abajo. O sea, cualquier pregunta, información técnica, a través de esta página web. O de cualquier tipo lo pueden hacer en la lista de software libre de Solve. Ah, mira, ya está puesto. Mira, es una velocidad increíble, hermano. Aquí estamos que... Entonces, vayan ahí, inscríbanse en la lista de software libre. Cortando rabo y oreja. Vale. Luis Nava, de El Valle. Quisiera plantearle un proyecto de software libre educativo y explique cuál fue su disputa con el diputado Tascón. Bueno, excelente. Fíjate, en la lista también se pueden meter a... Que no es la lista de Tascón. Excelente. Vamos a invitar a Luis Tascón para hablar de ese tema también, ¿eh? Que le preside la comisión, es una comisión... Pero mira, dile a Tascón, pana, que no esté atacando por ahí a nosotros. Y cuando lo invitamos a debatir, no viene. A él lo invitaron a este programa conmigo, ¿por qué no vino? Eso me enoja a mí. Lo vamos a traer en un programa. Habla mal de nosotros y cuando se le dice, vamos a hablar, vamos a debatir, a ver quién tiene la razón, no viene. Lo mismo Berrizbeitia. Lo tendremos en... esperemos que esta misma semana. Pero que acepte un reto de un debate, pues. Lourdes, que ya de Caracas, tengo un hijo ingeniero del sistema que quisiera colaborar con usted, ¿dónde puede acudir? Le deja un teléfono. ¿Cómo no? Un mensaje final, Felipe Pérez Martí. Bueno, mira, yo le quiero decir al presidente Hugo Chávez que tenga cuidado con esta ley. A los compañeros diputados de la Asamblea Nacional que tengan cuidado con esta ley. Tú sabes que en el Alca las cosas se ven muy bonitas, ¿no? Desarrollo para el país. Pero baja los detalles y tal demonio. Vamos a los detalles. Analicemos la propuesta de Solve. Aquí estamos optando por una tecnología libre. Estamos liberando, haciendo pública una tecnología que antes estaba privatizada. Tenemos un nuevo modelo y esto se extiende a la información y a muchas otras áreas que representan una tremenda revolución para el país. Perfecto. Gracias, Felipe Pérez. Gracias a ustedes, amigas y amigos. De aquí nos vamos a Valencia, donde en el Consejo Municipal seremos orador de orden en el conmotivo del Día del Periodista. Una sesión solemne allí. En unos minutos estaremos allá. Y mañana tempranito a las seis y media de la mañana los esperamos en una nueva emisión de En Confianza con este servidor Ernesto Villegas. Siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buenos días.